Calcetitas Rojas 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 Mi hija, los descuido porque de repente pues no dan ganas de hacer nada. El trabajo, ahorita pues ya. Si antes de que pasara esto yo no dejaba salir a mi hija sola, ahora menos. Tiene 19 años y aún la llevamos a la escuela. Soy la que anda pues moviéndose, buscando oficios, viendo a los abogados. Y todo eso, apoyo pues ninguno, ninguno. Si me han apoyado con medidas de protección, porque si varia gente me ha agredido, pero hasta ahí. Me han intentado llevar en carros, me han perseguido. Yo fui al municipio a pedir las cámaras de seguridad, la de aquí de la avenida, pero no están funcionando. Entonces pues ahí tampoco ya no se puede hacer nada. Ahorita sí está muy difícil salir como mujer y sentirte segura. Si yo hubiera ido sola no me hubieran atendido, tal vez casi estoy segura. Porque ellos no volvieron a comunicarse conmigo a pesar de que me interrogaron, les di mis datos, les dije que la niña se parecía a mi sobrina. Y no me volvieron a localizar. O sea, calcetitas rojas en esa palacio era un tema que ya estaba cerrado. Que ya había aparecido la familia, que ya habían reclamado el cuerpo, pero no se había hecho justicia. O al menos ellos no decían si había detenidos en ese caso, nada, nada. Y no me importa, me he arriesgado a muchas cosas. A muchas cosas. A partir de ese momento me han pasado muchas cosas. Pero no importa, yo sigo aquí hasta que se logre la justicia. Si ellos son culpables, lo va a determinar la autoridad. No lo determino yo. Mi hija se llamaba Luz Adriana Castillo Vásquez. Ella fue asesinada a la edad de 19 años. Aquí es a donde empieza una gran travesía y un viacrucis por poder dar con su paradero. Llegamos a levantar la denuncia el día 2 de abril. Y pues lo clásico, me dicen que al igual y se fue con el novio, que puede estar con amigas. Me levantan el boletín de media afiliación con las señas particulares de mi hija. Pero pues también me informan que ese boletín no va a ser enviado a medios de comunicación y va a salir hasta el día, me parece que 13 de abril, ellos lo aventaban a los medios de comunicación, ya todas las instancias, ¿no? Ya después con la cabeza fría nos damos cuenta que todos los protocolos que se deben de seguir absolutamente no hacen ninguno. Nosotros nos enteramos hasta el día 27 de abril. Todos esos días del 2 al 27 de abril, pues fue una larga búsqueda, un estar muerto en vida. No saber qué está pasando con esa persona que tanto amas, si la están torturando, si está siendo víctima de violación, si está siendo víctima de tratas. En Capea para mí fue fatal, ahí sí lo puedo decir. Capea puede dar más para tantos casos que están habiendo. En el mío pudo, híjole, yo creo que pudo hacer muchas cosas, pero no lo hizo porque para ellos es normal que haya personas ausentes, desaparecidas. Yo creo que es por ahí el asunto de que a diario nos matan, a diario nos asesinan. Nueve mujeres al día, pues habla de que si es un estado ya de emergencia y el asunto de que los hombres ven o los asesinos, los feminicidas ven que no hay sanciones, para ellos es fácil seguir matando porque el estado les está mandando una señal de que no pasa nada, puedes matar a una mujer y no pasa nada. A mí me notifica la abogada que está llevando el caso que hay un cuerpo en el incifo, que vaya yo a verlo. La médico me empieza a decir ciertas características de la ropa. Cuando llega a decirme, a darme las características de un cinturón, es cuando digo es mi hija, el cuerpo que está ahí en el incifo. Pues ella y yo éramos, pues ella era mi otra parte femenina, ¿no? Extrañó muchísimas cosas, salir de compras, comer como locas, cuidar a sus mascotas, sus loqueras. Extrañó todo, todo, todo de ella y me hace mucha falta, mucha falta. Ella vive en mí, o sea, el amor eterno existe y crece más. A raíz de su ausencia me doy cuenta cuánta falta me hace y siempre voy a traer algo de ella para saber que va a mi lado. Porque ella físicamente no puede estar, pero hay algo que representa sus cosas conmigo. Mi hija fue asesinada el 2 de septiembre del 2017. ¡Alerta! 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 Gracias por ver el video.